Ante muchas anomalías que se están presentando, la directiva de la Junta de Agua de Colonias Unidas está convocando a los dueños de bienes inmuebles a revisar la información catastral de sus terrenos ya que están apareciendo otras personas con escrituras. Estamos preocupados con esta situación, hoy que ya vino la abogada, me habló el día de la madre, que programáramos una reunión para verificar las escrituras porque de repente hay personas que agarraron las escrituras y no están seguros si fueron a registrar el registro de la propiedad. Y preocupados porque ya se han estado dando los casos de cuchillas que pertenecen a Área Verde y claro, nosotros estamos interesados en saber que quién es la persona que está vendiendo esas cuchillas, incluso solares que salen montadas escrituras unos sobre de otros. Nos tienen preocupados porque de repente, vaya, nosotros como adultos nos morimos y le dejamos un problema a nuestros hijos. Creo que a buen tiempo la abogada pues está poniendo sus buenos oficios porque dejar un problema a sus hijos no es bueno. Entonces, el sábado estamos aprovechando para convocar a todos los cinco bloques porque este problema está en los cinco bloques. No solamente en los dos que hemos mencionado. No solo en los dos bloques, porque es una sola notificación que se hizo. A las dos de la tarde los estamos convocando aquí en el campo, solo es detrás de la escritura y como todos los que tenemos nuestras escrituras estamos en el sistema, la abogada va a verificar. Bendito sea Dios, los que no tenemos problemas, pues, macanudo, pero vale la pena, es un momento tan oportuno para averiguar que quién es esa mano negra que está echando mano a lo que no es de él. Estos terrenos en su momento, ¿de quién fueron? Estos terrenos los negociamos con doña Ángela, con doña Emeralda García. ¿Hace cuánto tiempo? Hace 24, tiene más de 24 años, pero en eso que ella murió quedó el hijo, Lisandro Milla, ¿verdad? Ahora, hoy ya no sabemos que en manos de quién está, porque de repente nos damos cuenta, ya hay constancia aquí y mi pregunta fue la vez pasada en una reunión de asamblea, que por qué la venta de las cuchillas no le daban el documento, la escritura, sino que le daban una constancia, porque a estas alturas una constancia es inválida, porque desde que apareció la auténtica, todo documento tiene que ir autenticado. Sí. Ahora, en estos dos bloques que hemos mencionado, el uno y el dos, ¿cuántos son los habitantes, valga el juego de palabras, que lo están habitando? Son 300 lotes entre los dos bloques. Ya andamos en una población más de 3.000 personas. ¿Ya todos están ocupados estos solares? En mayoría, hay solares, baldillos todavía, pero en mayoría están ocupados. Ahora, con el tema de las áreas verdes, ¿cuántas son las áreas verdes que tienen ustedes estipuladas aquí? Solo en el bloque 2, contamos con más o menos unas dos manzanas de área verde, en cuchillas así, y las tenemos, una parte las tenemos reforestadas. ¿Y esas que las están vendiendo también? Hay un solar que apareció vendido este año pasado, que está bien cerca del pozo, a escasos metros del pozo, pero fuimos, hablamos con la ingeniera en Catastro, y ya quedó bloqueado. Lo tenemos bloqueado porque no aparece en el sistema, o sea que aparece en área verde. Así es. ¿Y no saben ustedes entonces quién está detrás de este negocio? Yo creo que podíamos investigar con las constancias, quien dio las constancias para esas cuchillas. Sí. Con eso podíamos averiguar, con alguien de la conciencia, que espero que el día que lo reunamos el tráfago aparezca cualquiera de esas personas que recibió esa constancia, cuando le vendieron esas cuchillas, porque ya hay varias que recibieron esa constancia. Ahora, ¿qué va a pasar con aquellos que tienen una escritura pero que no la registraron, no la han registrado? Yo creo que en eso está interesada la abogada, para hacer el proceso, ¿verdad? Porque está fácil, pues solo es de, si no, si recuperó un solar que ya había aparecido una escritura, al nombre de ese mismo solar, y el dueño tenía su escritura ya anteriormente. O sea que hay solares que ya tienen dueño, pero están apareciendo otras personas con otras escrituras. Están apareciendo otras personas con otras escrituras, porque de repente si alguien no va, no está seguro que juega a registrar los registros de la propiedad, el maleante aprovecha esa coyuntura. Él va a hacer su documento y la va a registrar, y como la que aparece en el registro de la propiedad es a la que vale. Si los propietarios no acuden a la revisión, darán por un hecho que la información es correcta. Para Metro TV Noticias y la 107.5 Radio Ilusión, Francis Hernández.